Hermosa silueta, pero esta comparación para nada le gustó a Leticia Perdigón Pues ella si tiene una trayectoria y carrera dentro del cine y la televisión mexicana Con más de 40 programas de televisión y 50 películas desde 1973 En varias ocasiones ha recibido varias nominaciones a los premios Ariel Y a los premios TV y novelas Si bien es cierto, en ese tiempo de su juventud quizás enseñó de más Su espectacular cuerpo y su belleza eran totalmente naturales Al contrario de la regio montana, Kareli Ruiz Que está llena de cirugías por donde quiera y del talento